Aja, yeah, trucos técnicos, 2009, ajá, ajá, yeah, yeah, Richard en la producción, ajá, yeah, Cotto, en la colabo, ajá, ajá, yeah Fumando diablo, nosotros no vendemos y vosotros no fumáis, ya sabéis de lo que hablo y entablo Conversaciones con mi mente mientras otros se dedican a ladrar, simplemente sin papeles, sin vales Ya dicen que no valen, el valer es un valor, valorable, incalculable, no hay que despreciar Ni tampoco señalar a nadie, todos somos iguales, menos los que se pudren y hablan de lo que no saben Los que se salen del protocolo, los picolos, los famosos apestosos, a grosso modo andan en lodo Entre tropiezos y llantos, cuidado que viene el lobo, ahora ya no es el bobo, el tonto, el cojo Escojo tantos cogollos que ando con los ojos rojos, humillo a tu pandilla, pardillo si buscas bulla Con toda mi patrulla haremos más ruido que la tuya Las faltas de respeto siempre fueron de los mismos, nosotros no cambiamos después de las doce al beber Como Dizmo, MCs en Compostela creamos un signo digno, nosotros nunca fuimos aspejismos No es que llevemos tiempo en esto, es que siempre estuve presto, predispuesto por todos aquellos que empezamos sin presupuesto Diles que, ni arrestos en el mic, no me dejo ni los restos ¿Quieres ver los versos de estos senos? Vestac, adiestras los más gruesos para las fiestas Herejes de este show condeje para los que olvidaron el rap Y ahora se la chupan a su gente Considérame como un nuevo golpe de efecto, el acto de fe, contigo concluyo este crimen perfecto Por favor, mejor máteme doctor, antes muerto que vender mi estilo al mejor postor Por supuesto, rapeos porque puedo, otros estilos de mierda me frían el suelo Traigo la pila de ansiolíticos para mis críticos y mucho más tomate pa' tu rap asintomático Solo quieren sonar gordo y montarme un pollo Yo vengo pa' pasarlo bien y pa' cortarte el rollo Tus faltas de respeto me tocan el colmo Hasta yo tengo tu disco en mi instante limpiándome el polvo Te atacarán cataratas detrás de estas caretas Somos karatekas, aztecas, te ponemos hacia la meca y me cago en Dios Haz tus maletas y adiós Si hay peligro, emigro, amigo, a mí no me faltes el respeto Si no sigo mi camino y no me imagino cuando te encuentres solo Sin dinero, sin camello y sin destino A ti no sigo mi rutina y hablas mal de mí, lo sé Tengo el alma dura, un arma dura Tengo un arma que no ha disparado nunca Pero el día que dispare será directo a tu nuca Y tú nunca has sabido apreciar el caviar La doble T con la MT Tienen carácter para regalar Sí, sonrisas irónicas Fluyo con orgullo, escucha esta jodida armónica Lo tuyo es tuyo y mi conclusión metafórica El público fórico y lo único, tu crónica Hablando mal, hablando más ¿Te crees algo? Demuéstralo yo Yo tengo el micro agarrado por el cuello Tú, un inútil más Sin remedio, en medio de la oscuridad Sin dueño Soplo el polvo, pongo empeño El micro en puño Sueno por tus altavoces Es como pasar el paño Respeta y será respetado Si no hundido y atado Hundida y un coto Un poco endemoniados Ojo La furia se desata en estos monstruos Estos matan la lujuria de otros tantos Ya está bien cabrón Tengo un poco de cabeza Ya que en la unión dicen que hace la fuerza Puro rap, como siempre se ha hecho Va, va por dentro Esto es puro sentimiento El coto Con el fresco Representando Por supuesto Y encendernos las ganas de escribir al resto Y encendernos las ganas de escribir al resto